Y eso que en el caso no tenía ni buceito, hasta los lindos me conocen, dice hey bro, vas a seguir, digo sí, es el teico. El número uno de Gerruchia está en la USA, Jeyco tenemos las piernas en la medusa, Maggi cuando escucho a Karol G, repito. Hey, hey, bling, bling, go, go. Vamos a seguir con el día de hoy. Así es, señores, y va a participar por el equipo de las chicas, Karina. Vamos a ganar, niñas. Ya bien almorzada, ¿verdad? Gracias a Dios. Me echa el teclito de trompo. ¿De qué se trata, muchachos? Rápidamente, y vamos a tener otro participante por el equipo de los hombres. ¿Quién, muchachos? Mánden a su mejor elemento. ¿Quién era papel o tijeras? No, disparejo. Una, dos, tres. Disparejo. ¡Epa! ¿Y esto qué fue? ¿Quién era papel o tijeras? Disparejo. Disparejo. ¡Tú, más! ¡Mándenle! ¡Mario, por el equipo de los hombres, señores y señores! ¡Eso! Este juego se llama La Trompita. Vámonos, La Trompita de Bogus. La Trompita, es correcto, es correcto. Primero, las damas, ¿de qué se trata? Pues que nos vamos a poner esta trompita de las de acá, ¿verdad? Y vamos a ir caminando por esta línea amarilla. Y entonces hay que ir tirando, hay que ir tirando estos conos. Vamos a dar un minuto, señor Fernando, para cada equipo, ¿verdad? Los niños y las niñas. Así que vámonos con Karina, por favor. Pero, a ver, yo veo por aquí una línea. Esa hay que seguirla, hay que seguirla derechito. No hay que salirse de la línea. Yo pensé que el hombre iba a ir ya por ahí y la mujer por acá. No, no, no. Es ahí derechito y ahorita los volvemos a poner. Karina. Échale, échale. Ya, ya, póngatelo, ya, póngatelo. Karina. Ahí va, ahí va. Puede ir con careta y todo, ¿eh? Puede ir con careta y todo. A ver, que se escuche la sororidad de las niñas. Karina, tienes que tirar todas, Karina, por favor. Concentrarse bien. Échale. Está listo. Comienza. Permíteme tantito, vamos a ver. Comienza ya el minuto. Ahora. Sin salirse de la línea. Eso, muy bien. Eso. Sin meter mano. Sin meter mano. Sin meter mano. ¿Qué pasó? A la planta, a la planta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se la valemos, se la valemos. Caminando por la línea, sin salirse, sin salirse. 15 segundos, señoras y señores. 15 segundos. Ánimo, ánimo. Tú puedes caminar. Muy bien. Se concentra, vean nomás. Pensaron que era fácil, pensaron que era fácil. En la trompita del bogus, vean nomás. Sin meter la mano. Sin meter la mano. Eso, muy bien. Avanzando. En el péndulo, en el péndulo. Ahí está, ahí está el secreto. 30 segundos al reloj. 30 segundos al reloj. Y vea usted, ese ya es como paso de boda de 15 años. Sí, vale, sí, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se había volteado. Ya se había volteado. 15 segundos, Karina. Todavía le quedan 15 segundos. Ahí está el otro. Sí, sí valió, sí valió. Ya se había volteado. Otro más. 5 segundos. Ya le encuentro. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Dale, Karina, Karina, dale. Tómalas, Karina. Sí, vale. Sí, vale, sí, vale. Ablazo para Karina, por favor. Sí, valió. Valieron 4, Karina. Valieron 4. 4 conos son los que valen. 4 conos son los que valen. Está adentro. La máscara. La máscara. La trompeta. La máscara. ¿Listos? ¿Preparados? 3. El minuto comienza en 3, 2, 1. Ahora rápidamente a llegar, señores. Miren más. Échale, Mario. Sin meter mano, sin meter mano, sin meter mano. Ahí está. Eso, con el puro péndulo. Vámonos, al que sigue. Se puede pasar al otro. Todas las está tocando, pero... Mira nomás. Si el juego fuera a no pegarle, ganaba. Ahí está. Arriba, arriba. Rápidamente. 15 segundos. En la puntita. Eso. 15 segundos al reloj. 15 segundos al reloj rápidamente. Eso. Puede brincar. Puede seguirse a otra, Mario. Puede seguirse. Ahí está. Ahí está. Mira, es que el secreto está en el péndulo. Ya una patada. ¿Cómo mueve la trompita? ¿Cómo mueve la trompita? 20 segundos. Ahí está rápidamente. Le quedan 10 segundos, señores. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Des, dos, dos! ¡Tíralas! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ganamos! 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 ¡No, no, no, no! Están tiraron seis. ¡Miraron seis! ¡Me están hablando de cabina! ¡Que ya tenemos ganador! ¡Por eso, son manzanas! ¡Señores, señores! ¡Nos despedimos! ¡Gracias a todos por estar con nosotros en hoy, Saltillo! ¡Nos vemos el día de mañana, a las nueve de la mañana! ¡Bye! Este programa está dedicado a todas las mujeres que practican la sororidad en su vida. ¡Estamos con ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!